El doctor José Luis Borges denunció que fue secuestrado por un grupo de cuatro civiles armados después que salió el día martes de la Catedral Metropolitana de Managua, que había sido tomada por paramilitares. Desde el martes hasta este jueves por la mañana, el doctor Borges permaneció secuestrado en un lugar que no pudo identificar. Caminé de La Taquiza, más o menos 15 metros hacia el este, y ahí fui interceptado por otro vehículo donde cuatro personas, cuatro individuos, tres varones y una mujer, prácticamente me obligaron a subir con las caras tapadas, me obligaron a subir al vehículo, me obligaron a agachar la cabeza y me pusieron un trapo encima para que no viera dónde iba. Luego hicimos un viaje que en las cuentas mías empecé a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco para tratar de ver cuánto tiempo iba ahí, y calculo que como llegué al 3.000 eran por lo menos como unos 20 minutos de viaje lo que hicieron. Y luego el vehículo entró a algún lugar y me sacaron de igual manera con la cara tapada y me llevaron a un cuarto donde solamente había una cama y estaba un baño. Y ahí estuve encerrado prácticamente hasta el día de hoy. El médico es uno de los centenares de despedidos del Ministerio de Salud en el contexto de la crisis sociopolítica. Durante el secuestro dice que revisaron la agenda de su teléfono celular que le había sido robado por las turbas sandinistas en la Catedral de Managua. Me enseñaron varios números donde me pedían que dijera quiénes eran y qué función tenían y yo prácticamente empecé a decir, no los conozco, no los conozco. Y luego me llevaron un celular de esos que podría ser un celular de los chicleros, de los muy baratos y hicieron una llamada con alguno de los números que había en mi celular y dijeron que yo estaba ahí. Me comuniqué con un familiar y lo único que le dije es, estoy bien, no me han hecho absolutamente nada, no den más información sobre mí. Luego les pregunté a ellos cuál era el objetivo de tenerme ahí encerrado y como ellos nunca dieron la cara, no me contestaron. Llegó un momento en que tal vez la molestia mía, el enojo que tenía, yo les pregunté qué maldita cosa es lo que van a hacer conmigo, si me van a dañar, me van a matar o lo que sea, dígamelo ya y no me tengan más encerrado. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.